Wesley Roman DJ Wesley Roman DJ Wesley Roman DJ A partir de este momento A partir de este momento Mezclas de música católica para alabar a Jesucristo Mezclas de música católica para alabar a Jesucristo A partir de este momento Wesley Roman DJ Wizzlando música católica Que nada hay que separar todos los días Que tu presencia sea la mejor en mi vida ¿De qué no sé tu voluntad? ¿De dónde te quiero agarrar? Quiero darte sin tener en primer lugar Quiero darte sin tener en primer lugar Si tú eres el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Si tú eres el rey de mi vida El número uno en mi corazón Y yo te brindo todo lo que soy Quiero darte sin tener en primer lugar Quiero adorarte sin parar todos los días Quiero darte sin tener en primer lugar Quiero darte sin tener en primer lugar 1, 2, 3, 4 Y yo te brindo todo lo que soy Y yo te brindo todo lo que soy Y yo te brindo todo lo que soy Si no quieres vivir con tu alma en el gol No sé que tienes llegando para recibir Estas oraciones y llevarlas a Dios Si tú, el corazón alas, empiezas a nadar Y sigues orando si vas a notar Yo salte, me subo y me llevo al camión Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé, no sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Solo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4 Música católica mezclada Wesley Roman DJ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién te detendrá si el Señor conmigo está? ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? ¿Quién te detendrá si el Señor conmigo está? ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Si yo bruto, lo hago por Cristo Si yo danzo, lo hago por Él Si yo digo que es Jesucristo, el Señor Si yo bruto, lo hago por Cristo Si yo danzo, lo hago por Él Si yo digo que es Jesucristo, el Señor A Satanás el derroto Y en el Calvario lo venció Cristo nos ha dado toda autoridad A Satanás el derroto Y en el Calvario lo venció Cristo nos ha dado toda autoridad Si yo canto, lo hago por Cristo Si yo danzo, lo hago por Él Si yo digo que es Jesucristo, el Señor Si yo canto, lo hago por Cristo Si yo danzo, lo hago por Él Si yo digo que es Jesucristo, el Señor Si yo digo que es Jesucristo, el Señor Tu terelas, lo hago por Cristo El Señor Ya te mentira Te Bro Si yo digo que es Jesucristo Mezclas de Música Católica Wesley Román DJ Cuando te quiero, te amo y soy sincero Llegaste como agua cero y me empapaste Con tu amor Cuando te quiero, te amo y soy sincero Llegaste como agua cero y me empapaste Con tu amor Y es que sin ti, yo siento que me muero Y es que sin ti, por las noches me desvelo Cuanto te quiero, cuanto te quiero Oh reina del cielo Oh reina del cielo Oh reina del cielo Tú eres la reina del cielo Si te tengo, escribirte melodías Fue lo humilde en los intentos y ninguno me salía Hasta pude haber escrito un millón de maravillas Esas cosas de seguro nadie se imaginaría Sin embargo, de nada me serviría Estar cantando por cantar lo que yo mismo sentía Hasta en vez de ser sincero solamente te fijía ¿Quién diría? Lo que un día descubriría Una reina verdadera y bienaventurada Que no es de fantasía ni de cuentos de hadas Ella no tiene castillo, tiene el cielo entero No la muero en una carroza, pero si el amor sincero Me dejó bien empapado En el día y a la noche siempre está a mi lado Hoy me siento motivado, estoy enamorado Por la ternura de sus ojos que me entotivó Cuanto te quiero Te amo y soy sincero Llegaste como aguacero y me empapaste Con tu amor Cuanto te quiero Te amo y soy sincero Llegaste como aguacero y me empapaste Con tu amor Y es que sin ti Yo siento que no muero Y es que sin ti Por las noches me desvelo Cuanto te quiero Cuanto te quiero Quiero lío en las dioses Espero lío ¿Acá adentro va a haber lío? Va a haber, va a haber, va a haber, va a haber, va a haber Espero lío Acá adentro va a haber lío, va a haber Subtra clan Choc chau Cr bringt Vidades lattes Después hasta 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 hastaJa Y ya está in Con tu amor Eschorse Construir La Puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!